Música Que bella, que bella, pero que belleza Viene la costumbre, vida de la luna Viene la costumbre, vida de la luna ¡Ay! ¡Organos! Música 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 de la joven, que bella, que bella, pero que belleza de tu vida, viene a dos tus flores, viene a la de la joven, viene a dos tus flores, viene a la de la joven. Cuenta con diversas presas, la fe, la belleza, cuenta con diversas presas, la fe, la belleza, con cítrico que están, resplandeciendo belleza, con cítrico que están, resplandeciendo belleza, que bella, que bella, pero que belleza de tu vida, viene a dos tus flores, viene a dos tus flores, viene a la de la joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy la juventud trajo nueva vida en el presente, hoy la juventud trajo nueva vida en el presente, combinando diariamente el estudio y el trabajo, que bella, que bella, pero que belleza de tu vida, y viene a dos tus flores, viene a dos tus flores, viene a la de la joven. Cuenta con tu tradición, un ritmo alegre hicieron Cuenta con tu tradición, un ritmo alegre hicieron El sujujujo pinero que baila tu población El sujujujo pinero que baila tu población Que bella, que bella, pero que belleza Minera son tus flores, mirada de la mujer Que bella, que bella, pero que belleza Minera son tus flores, mirada de la mujer Minera son tus flores, mirada de la mujer